Hola y bienvenidos de nuevo Hoy vamos a hacer un unboxing y pruebas del micrófono BM800 Vamos a hacer el unboxing y vamos a hacer unas pruebas de sonido y lo vamos a comparar con otros micrófonos más baratos aún Así que aquí vamos, bienvenidos una vez más y el día de hoy vamos a hacer un unboxing Por fin llegó esto, mi micrófono, mi micrófono BM700 Vamos a abrirlo, como ven pues es una caja china, de alguna empresa china Estudié un micrófono Y vamos a abrirlo, vamos a abrir la caja Y trae algunas cosas, vamos a ver que más trae Trae solo el micrófono Ok, este debe ser el cable Para conectarlo al computador o a la fuente Como podemos ver tiene una entrada de audio Y una entrada de XLR, creo que se llama XLR Y también trae la montura Antivibración Y el micrófono como tal Vamos a mirarlo Muy bonito Lo compré en color negro Viene con esta cubierta de malla Y esto es como en aluminio Es bastante pesado Muy pesado Y acá tiene su enchufe XLR Recuerden que si quieren comprar este micrófono En la descripción del video les dejo Un link Donde lo pueden comprar Con todo y Soporte y todo lo que quieran Finalmente pues tenemos esta cubierta De espuma Antiviento No es antipop Pero es antiviento La cubierta antipop Viene en parte El filtro antipop Pero esto también ayuda Ayuda mucho a reducir el viento Bueno le vamos a colocar La cubierta Bueno esto tenemos que presionarlo así De esta manera Para que abra acá Listo Si bien Y acá se mete El micrófono Bueno Estas son las instrucciones Bueno como un manual que trae Tiene una parte en inglés Y otra parte en algún idioma Que parece como chino Como mandarín Para que el micrófono funcione Vamos a necesitar Una fuente Quantum Power Como esta Esta es también la traje de China Les voy a dejar un link En la descripción Por si la quieren comprar Ahí está Para que la compren Trae una entrada XLR Y una salida XLR Y su cable Para poder conectar Este es un cable XLR Que también compré por internet Compré uno corto Porque era el más barato Y no necesitaba más largo Tiene un macho Tiene un macho Y una hembra Vamos a conectar El hembra Al micrófono XLR Y la otra parte A la fuente Conectamos el cable Que trae el micrófono A la fuente Y lo conectamos Al compu Ahora lo que vamos a hacer Es a comparar Este micrófono El BM800 Con el sonido Que genera Este micrófono Que es un micrófono Completamente genérico Completamente barato Y con el micrófono Que trae incorporado El computador Este es el sonido Que nos brinda El micrófono BM800 Sin utilizar Ninguna tarjeta De sonido Simplemente Con el computador Y nada más Es un micrófono Barato Pero ofrece Buena calidad De sonido Esta es una prueba Con el micrófono De mesa Como podemos ver La calidad Del audio Es mucho menor Cambia un poco Es un poco Diferente Lo estoy utilizando Con audífonos El otro micrófono También lo he estado Utilizando Con audífonos Y como escuchan Este micrófono Tiene mucho más ruido Este micrófono Tiene mucho más ruido Que el BM800 Finalmente En esta última prueba Estamos utilizando El micrófono Que trae el computador También estamos Utilizando audífonos Como pueden ver El sonido Es horrible Es muy malo Y bueno Eso es todo Todas las pruebas Que hemos hecho hoy Ahora estamos probando El micrófono Sin utilizar audífonos Únicamente con el micrófono Así que Se puede escuchar La realimentación Del computador La calidad cambia un poco Pero la calidad Sigue siendo buena Este es el micrófono De mesa Así suena el micrófono De mesa Así se escucha El micrófono de mesa Sin audífonos Probando 1, 2, 3 Probando 1, 2, 3 Probando Así se escucha El micrófono Que trae el computador Probando 1, 2, 3 Probando 1, 2, 3 Probando 1, 2, 3 Así se escucha Sin audífonos El micrófono Del computador Recuerden que Si quieren comprar El micrófono Voy a dejar un link En la descripción Del video Revisemos el micrófono Antes que nada Antes que Terminemos esto El micrófono Tiene una malla Metálica Que lo protege El micrófono Está hecho En aluminio Me parece Muy resistente Trae su Conector XLR Y además De esto El micrófono Trae Esta base Antivibraciones Que se puede Colocar En un soporte Y trae Esta cubierta Para el aire Se puede pedir Con un soporte Para colocarlo En un soporte Yo no lo pedí Porque Porque quiero hacer uno Y además Se puede pedir Con una Con una Protección Antipop Con un filtro Antipop Me parece Un muy buen micrófono Aunque necesita Esto Una fuente Phantom Power Se puede utilizar Una fuente Phantom Power Y una tarjeta De sonido O Se puede utilizar Un dispositivo Que ya trae Incorporada La tarjeta Phantom Power Y La tarjeta De sonido Eso ha sido Todo por el video Por hoy Muchas gracias Por su atención Espero les haya gustado Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!